18 minutos se pasan después de las 2 de la tarde, ya estamos de regreso con más de Vivo al Mediodía. Qué bueno que siga al otro lado de la pantalla porque tenemos información que nos lleva directamente a China, Majo. Así es, vamos a hablar en principio en realidad del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que claro, sí, viajó a China, un viaje de tres días. El viaje fue ayer y ya tuvo su reunión con su homólogo, con Xi Jinping, donde el presidente de Bielorrusia demostró, no, apoya una iniciativa que tiene el presidente chino sobre la seguridad global propuesta por él que se opone al uso de sanciones en el escenario internacional. Debemos prevenir una confrontación global que no tendrá vencedores. Bielorrusia ha estado proponiendo activamente la paz y apoya plenamente la iniciativa china sobre seguridad internacional. Eso fue lo que dijo Lukashenko, citado por la agencia, durante su reunión hoy con Xi Jinping en Pekín. Lukashenko también alabó la iniciativa para el desarrollo global lanzado por Pekín y afirmó también que expandir los contactos con China es una prioridad para la política exterior de Bielorrusia. Cada vez más aislado de Europa y el resto de Occidente por su deriva autoritaria y sus políticas también hacia los migrantes, el gobierno de Lukashenko se ha girado en los últimos tiempos hacia aliados como Pekín y Moscú.